¿Cómo cortarle o cerrarle todos los caminos a nivel económico a un enemigo o a una persona o familia que nos haya dañado, perjudicado o traicionado o que se haya quedado con algo que era nuestro? Vas a preparar un poquito de leche en un vaso de vidrio, luego vas a añadir un poco de sal gruesa, luego añadí papelitos en donde hayas escrito el nombre de las personas a las cuales quieras cerrarle los caminos, podés colocar a todas las personas que quieras, si sabés la fecha de nacimiento anótalo también. Incluso si querés cerrarle los caminos a una familia completa, anotá el apellido de la familia y la dirección de la casa, Luego coloca limones que estén viejos, que estén agrios y decís 7 veces Corto, cierro y anulo tus caminos, eres malo, injusto e ingrato, por eso yo volveré muy agrio tu destino.